Y tengo un novio nuevo que me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, te tuvo una reina en frente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Elete junto a mañana ¡Nueva-zumba, ¡Sí, marcha y marcha! ¡Sí, marcha! ¡Sí, marcha y marcha! ¡Sí, marcha y marcha!